Una de las figuras más representativas de la música regional mexicana es la talentosa Diana Reyes, sus temas, su voz y su personalidad la han convertido en el icono más emblemático de la mujer dentro de la onda grupera en sus más bravos estilos Bienvenidos solo gruperas, hoy te presentamos el top 10 de los más grandes éxitos de Diana Reyes Para la elaboración de este conteo estaremos tomando en cuenta los temas con mayor impacto y trascendencia en la radio su promoción en programas de televisión, las reproducciones en plataformas digitales y la permanencia que han logrado en el gusto del respetable a lo largo del tiempo ¡Comenzamos! Número 10 Querida Socia En el año 2002 una melodía y su videoclip se convertían en un auténtico fenómeno entre el pueblo de México Se trataba de Querida Socia Este era el primer gran hit con el que daba inicio en plan grande la carrera de la bella cantante nacida en La Paz, Baja California Sur Número 9 Tu nuevo cariñito Una vez posicionada como la reina absoluta del pasito duranguense la discografía de la mexicana comenzó a enriquecerse gracias a duetos y colaboraciones Un ejemplo claro de ello fue Tu nuevo cariñito donde junto a Agustín Ramírez, vocalista de Los Caminantes nos regala una increíble versión de la clásica melodía con la que logró alcanzar los primeros sitios en las listas de popularidad de las estaciones de radio Número 8 Quédate Con un videoclip por demás emotivo este tema logró llegar al gusto del público que ya para entonces llevaba a la cima de la popularidad cada sencillo que Diana tenía en la radio Quédate se incluyó en el disco Te voy a mostrar editado en el año 2007 Número 7 Cuando baja la marea Si pudimos sentir el duranguense fue precisamente gracias a esta popular versión del éxito ochentero de Yuri Diana Reyes apostó por esta canción y el resultado fue por demás exitoso El tema así como su videoclip alcanzaron gran notoriedad y repercusión entre el público el cual ya para entonces abarcaba todo México y la comunidad latina radicada en los Estados Unidos Número 6 Yo no creo en los hombres Una artista de la talla de Diana debía incluir en su currículum el haber cantado el tema de una telenovela Y ello ocurrió en el año 2015 cuando puso su voz al tema principal de la telenovela Yo no creo en los hombres Grabando la melodía en versión banda y balada Dando además este mismo nombre al material que lanzó con gran éxito al mercado Número 5 No escucho nada Uno de sus primeros éxitos con banda es este tema El cual se incluyó en el material titulado Ajustando cuentas La melodía logró gran impacto entre el público grupero que gustaba de la música de tuba y tambora Además de que la calidad musical y la perfecta interpretación de Diana Daban como resultado un hit sin precedentes en la carrera de la popular estrella Número 4 Evítame la pena Evítame la pena cuenta con dos increíbles versiones Una incluida en el disco La Socia a ritmo norteño Y la otra con banda en el álbum Yo no creo en los hombres En este tema la mexicana como de costumbre demuestra su poder Su fuerza interpretativa y su don de gente Ese que los fanáticos tanto le celebran Número 3 No soy como tú Una letra brava, arrebatada y sobre todo honesta Es como se presentó este tema El cual logró que Diana mantuviese ese franco ascenso que su carrera tomó Tras el lanzamiento de sus discos a ritmo de banda La canción se volvió uno de sus más coreados éxitos Durante sus presentaciones por México y toda la unión americana Todos sabemos la gran amistad que unió a la reina del pasito duranguense Y a la diva de la banda Ambas cantantes compartieron entre otras cosas un tema Y tras la trágica muerte de Jenny Diana le dedicó esta melodía Con la cual no solo honraba el cariño que se tuvieron Sino que con el videoclip lanzaba un fuerte mensaje a la sociedad Reafirmando así su compromiso y amor con la comunidad gay Que tanto brillo le ha dado a su carrera Número 1 El sol no regresa El tema que llevó a Diana a la cima del éxito en todas las listas de popularidad Que retumbaba en las estaciones especializadas en música regional En México y Estados Unidos La canción que presentó en los más exitosos programas De las principales cadenas televisivas Dedicadas a la comunidad latina en la unión americana El sol no regresa Se convirtió en número 1 En todos los lugares donde se emitía Diana Reyes le dejaba claro al mundo Que el duranguense había llegado para quedarse Y que ella era la reina absoluta de dicho movimiento Y desde entonces hasta hoy Diana Reyes se mantiene como la figura De mayor repercusión dentro del género regional mexicano La mujer mexicana que conquistó al mundo con su poderosa voz La dama brava que con sus letras empodera a las mujeres La artista más brillante del firmamento musical grupero en la actualidad Nuestra inigualable Diana Reyes ¿Qué te parecieron los temas de este conteo? ¿Estás de acuerdo con las canciones que hemos incluido? Sabemos que Diana tiene una discografía llena de éxitos Por lo que fácilmente podríamos hacer varios top 10 Dedicados especialmente a ella Déjanos saber ¿Qué otros temas debimos incluir en este listado? También cuéntanos ¿De qué otra figura grupera Te gustaría hiciéramos un top 10? Ya hemos hecho de Laura León Selena Karina la princesita Y hasta de Verónica Castro Dinos cuál te gustaría Que tuviese su propio top 10 Si conoces a alguien que sea fanático de Diana Reyes Compártelo este video Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y desde luego Visita nuestro blog ¡Búscanos siempre como solo gruperas! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! Más ¡Adiós! ¡Suscríbete!